Estamos aquí en la vivienda de la señorita Viviana para entregarle esta canasta a su mamá porque va a ser obsequiada a su linda mami por el día de las madres. Es una canasta saludable que contiene todos los productos de la marca Chuyucana. Esto gracias a Chuyucana y a Incatu que realizamos el sorteo hace aproximadamente una semana y media y hoy dimos la ganadora del mediodía. Entonces esperamos que disfrute la canasta señora para el beneficio de su salud y la de su familia. Muchas gracias. Hola a todos, estoy muy agradecida por haberme brindado esta canasta de sus productos. Agradezco a Chuyucana y a la de Incatu por permitirme entregarle este obsequio mi mamá. Gracias.